Y vamos a empezar con Veneno. Veneno por fin estrena la película que va a marcar un antes y un después en el cine dominicano. Eso es lo que se está diciendo de esta película de la que hemos venido escuchando hablar desde hace mucho tiempo. Ya era hora de que por fin los dominicanos pudiéramos disfrutar de la vida de Jack Veneno llevada al cine. Pero ustedes recuerdan que hace un tiempecito nosotros presentamos una de nuestras cápsulas, lo vivimos así, precisamente recordando para muchos con nostalgia para otros, viendo por primera vez lo que fue el momento o el momento donde Jack Veneno se convirtió en el campeón de la bolita del mundo. Pues bien, en este momento, antes de hablar de la película con sus actores y director, vamos precisamente a ver esa cápsula otra vez y recordar ese momento que vivió la República Dominicana con un gran orgullo y que llenó de ilusión los ojitos de tantos y tantos niños, algunos de los cuales los tenemos sentados en el set. Veamos esta. Lo vivimos así. Ahí lo agarra Jack Veneno, lo pone, lo levanta, ahí lo tiene, en el aire, tremendo clavón de cabeza, señores, le aplica Jack Veneno, lo pone de espalda, lo plancha, uno, dos, ha sonado, señores, sonó la campana. Rick Flair, un millonario de cuna, era el campeón mundial de peso completo de la National Wrestling Alliance y Jack Veneno, el número dos. En el año 1982, un grupo de empresarios hicieron las gestiones para que la pelea por la faja entre el campeón y el subcampeón se realizara en República Dominicana. Luego de depositar una alta suma en dólares, el luchador norteamericano aceptó que el combate se realizara en suelo dominicano. Pero no era un oponente fácil de vencer. Rick Flair había ganado el campeonato mundial de peso pesado en ocho ocasiones. El Palacio de los Deportes se convirtió en el escenario para el choque de titanes, ante un público enardecido que abarrotó el estadio. Bien, amigos fanáticos, grandiosa pelea de Jack Veneno y Rick Flair. Ahí están de frente los dos. Una mirada, señores, que se están dando ahí estos dos grandes rivales. Rick Flair poniendo en juego la faja mundial. Beso completo de la National Wrestling Alliance contra el retador, el carismático Jack Veneno. El que no estaba presente siguió el enfrentamiento en vivo por televisión. Un país paralizado sufría cada golpe que recibía Jack y vitoreaba a los que impactaban a Flair. Ahí hay un caballazo de Jack Veneno para Rick Flair. Pasa por encima Jack Veneno, se van las cuerdas. Pasa por encima Rick Flair. El brazo, ahí está, Jack Veneno lo lleva a la luna sensacionalmente, señores. El Palacio de los Deportes lleno por completo. El enfrentamiento fue a sangre y fuego. Momento difícil para Jack Veneno. Ahí está el millonario luchador de Atlanta. Jack Veneno en busca de su sueño. Ahí le pega, 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 le pega. Dale el puño, señores. Ahí está Jack Veneno tirado en la lora. Finalmente Jack Veneno le aplicó su famosa llave, la dormilona, para ganar el combate. Lo levanta, Jack Veneno pasa por encima. Trató de aplicarle un suple. Ahí lo agarra con la polémica Jack Veneno. Apretando Jack Veneno a Riffler con la polémica. Aprieta, aprieta, aprieta Jack Veneno en busca de su sueño dorado. Lo sigue apretando, lo sigue apretando con la polémica. Lo sigue apretando, lo sigue apretando. Y a partir de ese día pasó de ser el número dos al campeón de la bolita del mundo. ¡Vamos!